Muchas gracias por venir. ¿Qué es eso tan importante? ¿Qué querían decirme? Te llamé porque me voy a casar con Pablo y quiero que vayas a mi boda. Me da gusto que se casen, pero la verdad yo no sé si vayas. Ay, anímate. Además, yo necesito tu ayuda para organizar su despedida de soltera. Ay, ándale. Ayúdanme a hablar a las amigas. Te puedo pasar los teléfonos de todas, pero no te garantizo que yo vaya a ir. Claro. Seguramente andas con los preparativos de la boda de Teresa. ¿Qué dices? Sí, nos la encontramos y nos enseñó su anillo de compromiso. ¿Cómo? ¿A poco no lo sabías? No inventes. ¿A poco tu mejor amiga no te dijo que se va a casar? Tal vez no te avisó que le dieron el anillo, pero sí sabes quién es mi novio. Ay, ya, por favor, dinos. Seguramente es el taxista con el que la vi. Ay, pero ¿de dónde sacó dinero ese tipo para una liga así? Ay, por favor, igual, te digo que es falso. Lo único que ustedes quieren es sacar mi información sobre Teresa. De todos modos, tarde o temprano se va a saber, ¿no? Pues si quieren averiguar algo de ella, pregúntanle directamente, ¿eh? Aurora, espérate. Qué bueno que es tu mejor amiga, ¿eh? Imagínate, si no te contó que se iba a casar todo lo que te estará ocultando. Buenas noches, don Armando. Me dijeron en casa del profesor de la barrera que Teresa... Sí, casi, casi. Qué bueno que vino, por aquí. Estamos en la pedida de mano de mi hija. ¿Entonces es verdad que te casas? ¿Por qué te sorprende? ¿No te pasaron el recado que te dejé en tu casa? Yo pensé que por eso estabas aquí. No, nadie me dio ningún recado. Ni hablaste en mi celular. Es que entró el botón. Y una noticia tan importante no te la iba a dejar ahí en la grabadora. Claro, pues sí. Esto da una sorpresa. ¿Y me estás feliz, amiga? Me caso. Y por supuesto, Luisa y tú serán mis madridas. Aurora, ¿a mí no me felicitas? Claro, profesor. Ahora soy el prometido de tu mejor amiga... ...y quiero que por favor me hables de tú y me digas Arturo. Dame un abrazo. Voy por un barça y un plato. Felicidades. ¿Terecita? ¿Qué es tu vestido? Bueno, los dos vestidos. El de la boda civil y el de la boda por la iglesia. Bueno, yo voy a tener que irme. Muchas felicidades a los dos. No, amiga, no. No te vayas. La verdad estoy todavía sorprendida. Es que todo fue tan rápido. Teresa estaba confundida y yo dudaba que eso fuera lo correcto. Pero en el fondo sabíamos que nos amábamos. Sí, lo supongo. Pero finalmente se aclaró todo lo que pensábamos y sentíamos el uno del otro. Que estábamos enamorados. Claro. Me imagino que tú lo sabías. Teresa te ha de haber contado sobre sus dudas. ¿Qué? Pasa, papá. Está abierto. ¿Cómo te fue, hija? ¿Encontraste a Teresa? Sí. Papá, ¿tú sabes si ella me llamó aquí? No, pero mañana le preguntas a Mauro. ¿Por qué? Teresa se va a casar dentro de unas semanas. Hija, hija, lo siento mucho. Podía ser Mariano. Yo te dije que no iba a ser para ti. Menos mal que ya te convenciste. No, es que no se casa con Mariano. Se casa con el profesor de la barrera. ¿Cómo? No puedo creerlo. Yo tampoco. Teresa fue novia de Mariano durante años. Parecía que se adoraban. Hasta hoy me enteré de lo serio que iban las cosas con el licenciado. ¿Qué Teresa nunca te dijo nada? Es muy extraño, ¿no crees? Tú eres tu mejor amiga. Al menos tú tendrías que haber sabido que Teresa se casa con otro. Eso es lo que yo pienso, papá. Y por más que lo intento, no logro entender nada. Me duele lo que hizo Teresa. Tengo la sensación de que nos estuvo engañando a todos. La lealtad en la amistad es tan fuerte como la fidelidad de la pareja. Podría serlo. Sí, sí, papá, lo sé. Bueno, ahora Mariano queda libre y ya no hay manera de que regrese con Teresa, ¿no? Así es. Hija, yo siempre quise evitar que sufriera su rechazo. Pero ahora... Ahora todo es diferente, papá. Teresa va a casarse con otro... ...y yo voy a luchar por el amor de Mariano. Dame solo la esperanza de poder besarte un día. Dame todo. Pero...